La palabra al senador Héctor Vasconcelos del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Hasta por cinco minutos. Senador, presidente, compañeros, senadores y senadoras, con excepción de los países dominados por tiranías, si existe algún país del mundo que haya tenido un presidencialismo absolutista, si en alguna nación se ha dado un centralismo exacerbado, ese país es México. Durante los siglos XIX y XX, pero aún antes, a lo largo de los siglos coloniales y en tiempos prehispánicos, el poder se ha ejercido desde el centro y de manera autoritaria en estos lares. El autoritarismo que se ha manifestado en presidentes, virreyes y tlatoanis ha sido uno de los elementos distintivos de nuestra sociedad y al mismo tiempo una de nuestras peores lacras. Una de las razones por las cuales México ha sido gobernado de manera autoritaria es que quienes han ejercido el poder han actuado por encima de las leyes y los demás poderes existentes. La práctica absolutista se expresa en el concepto de inmunidad presidencial, conocido coloquialmente como fuero. De no haber existido éste, quienes han ejercido el poder ejecutivo, especialmente durante las dos últimas centurias, no habrían llegado a los excesos que hemos sufrido históricamente. ¿Cuántos actos de corrupción y abusos de poder se hubiesen evitado si el presidente en turno hubiera estado al alcance del régimen jurídico? Las razones que llevaron a legisladores anteriores a establecer el fuero, justificadas en su tiempo, son ya obsoletas. Hoy tenemos, senadores y senadoras, la oportunidad única hasta el presente de acabar con la inmunidad presidencial y los abusos de toda índole que conlleva. Por primera vez, un jefe del Ejecutivo propone él mismo que se le retire este privilegio. Las consecuencias de aprobar este dictamen van mucho más allá de la simple restricción de las prerrogativas presidenciales. Si hoy aprobamos esta reforma, el efecto psicológico abarcará todo el medio político y la sociedad en general. La sociedad percibirá que ningún ciudadano, y menos aún el que ostenta el mandato supremo, está más allá de las leyes que protegen y amparan, pero también responsabilizan a cualquier mexicano. El presidente López Obrador persigue este cambio, a veces en contra del Consejo de Colaboradores y Amigos, por varias razones. Yo afirmo que la primera de ellas es el talante genuinamente democrático de su personalidad. Digo esto con plena conciencia de que sus adversarios lo tildan diariamente de antidemocrático y autoritario. Si así fuere, no sería él quien promoviera la eliminación del privilegio supremo que el fuero implica. Pero hay una razón adicional. El presidente sabe muy bien que en lo personal jamás incurrirá en conductas delictivas. Por ello no teme la extinción de este privilegio. Por eso se expone y así beneficia a toda la sociedad mexicana presente y futura. Honorable Asamblea, honorable Asamblea, que los intereses partidistas y electorales de la oposición no priven por encima del interés de la nación en el largo plazo. Eliminemos el fuero presidencial. Hagámoslo por las generaciones y el México del porvenir. Muchas gracias. Gracias.